Hola que tal mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista por vida. Y como todos los martes a las 12 del día tenemos este show aquí para informarle a todos los latinos que viven acá en los Estados Unidos, en especial en Las Vegas, de muchas cosas que tenemos que enfrentarnos cuando nosotros como latinos venimos a este país a aprender sobre finanzas, sobre real estate, cómo comprar casas, cómo regalar el crédito y eso y entre otras muchas cosas que le van a estar ayudando a ahorrar dinero y quitarse de lejos de los problemas. Sí, sí, sí. También estamos aquí para darle en agradecimiento por su tiempo y por todo su apoyo. Estamos aquí también para ayudarles a ganar un gran premio. Cada mes tiene la oportunidad de ganarse una noche en un hotel. Un hotel aquí en Las Vegas, en la ciudad que nunca duerme. ¿Dónde sino? Así que nadie, nadie le va a dar más que Juan Carlos y Diana. En Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Ok. Entonces, bueno, Diana, ¿cómo se puede ganar a esas personas una noche completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre? Sí. ¿Cómo se pueden ganar esa reservación? Miren, nos van a poner tres numeritos del 1 al 75. Escoja tres y no pueden ser repetidos. Si otra persona los tiene, tiene que escoger otro. Pero estos tres numeritos los que ustedes nos dan van a entrar a un bombo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir escogiendo esos números para que tengan la oportunidad. Si su número es escogido, entonces aquí donde ve este tambo que está dando vueltas, ahí va a entrar este boletito que al fin del mes, el último martes del mes, lo que vamos a hacer es vamos a escoger uno de esos boletitos para que sea el ganador del hotel. Guau. Entonces, estamos en vivo y ustedes se pueden estar ganando una reservación completamente gratis. No sé si Producción tiene por ahí algunos ejemplos de las personas que ya han ganado estos hoteles y, bueno, los hemos hecho un videito ahí en los hoteles cuando ya están a la hora de la registración. Sí. Hola, hola amigos. Soy Diana de la Torre, aquí del programa de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Y aquí estoy con la ganadora de Julio, Jesus. Hola, salúdanos. Hola. Con Stephanie, salúdanos. Con Alain, salúdanos. Y con la bebesita, que todavía no nos puede saludar. Pero bueno, estamos aquí felizmente disfrutando este de el premio de Jesus que va a ser aquí una noche en el Flamingo. ¿Qué te parece? Increíble. Yo no pensé que fuera a entrar. Había entrado varias veces al sorteo, pero nunca había tenido la oportunidad y me vino de maravilla porque es compañero de mi esposo el lunes. Es su cumpleaños. Y entonces es como para regalárselo para él porque lo disfrutemos aquí en familia. Bueno, entonces estamos festejando un cumpleaños aquí. Mira, felicidades. Baja. Alain, felicidades por tu cumpleaños que viene. Entonces aquí hemos festejado ya aniversarios, cumpleaños, de todo. Este, sigan conectados con nosotros cada semana para que estén también. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más. Aquí estamos con nuestra ganadora de junio de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Aquí está con nosotros Ana Karen Pérez. Y mira su lindísima bebé, Naila. Y estamos aquí en el Hotel Link para recibir su premio de su registro aquí una noche en este lindísimo hotel. Entonces, dinos, ¿cómo conociste de nosotros? Ah, pues me conectaste. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Diana de la Torre del programa Cada Martes de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Y aquí estamos con nuestra top fan, ganadora del mes de marzo, Heidi de Magallanes, y su esposo Jaime y la familia. Saluden. ¡Hola! Hola. Y como lo saben, cada martes tienen la oportunidad de ganarse un boleto hacia la rifa. Y al fin del mes pueden ustedes también, como Heidi, ser ganadoras. ¡Wow! Aquí tenemos una de las tres ganadoras que últimamente, por motivos de tiempo, no vamos a ponerlas todas, pero cada vez que tenemos una ganadora, pues vamos a tenerlos a cada mí acá en el show aquí como para ejemplo de que sí hay personas que se están ganando estas reservaciones. Ya tenemos muchas más personas que se han ganado estas reservaciones. Y bueno, de hecho, hay una pendiente, ¿verdad? Sí, hay un video pendiente. Entonces, la semana que entra se lo vamos a mostrar. Exactamente. Entonces, recuerden darle like. Vamos a verificar que usted haya compartido este video. Así que si se quiere ganar esta reservación, tiene que haberse compartido este video. A la otra vez, chequeamos porque mucha gente a veces no está compartiendo este video. Y recuerden que tiene que darle like y compartirlo. ¿Cómo compartirlo? Entonces, si usted está viendo como acá en el teléfono, como lo tengo yo en estos momentos, pues lo único que tiene que hacer es donde dice Chair. ¿Del otro lado? Del otro lado. Es que esto, aquí, aquí Chair, pues le da ahí. Déjame ver si puedo. Y lo comparte en su post, en su muro, donde sus amigos lo van a estar pudiendo ver. Y así mucha gente puede tener estos conocimientos. Que para esto es que hacemos este show. Para que muchos latinos más puedan estar adquiriendo estos conocimientos. Y por eso, estos regalos que le hacemos es para que nos ayuden y nos apoyen también a que otras más personas pueden hacerlo. Porque, al igual que usted, que está sentado ahí viendo este video en este momento, yo y Diana, como todos los latinos que venimos acá en este país, tuvimos muchas preguntas de cómo se hace esto, cómo hacer crédito, cómo comprar casa. Todas esas preguntas que uno tiene cuando llega a un país que no es el de uno, ¿verdad? Claro. Entonces, para eso estamos aquí, para ayudarlo. Y tenemos muchos temas de qué compartir. Así que le pedimos a nosotros, a ustedes, disculpen, que nos compartan este video en su muro. Y Miladis nos dice, ya ha compartido en varios grupos. A ver, póngame ahí, póngame ahí que quien compartió, son 28 personas que están ahí, por favor, dígame, ya compartí para saber que son mis fieles seguidores y que siempre están ahí con nosotros, póngame ahí, ya compartí. Y, por supuesto, no deje de poner sus tres números, tres números del 1.75, porque se va a estar ganando una reservación en uno de los mejores hoteles en el centro, Flamingo y Las Vegas Boulevard, donde si no, ¿qué hotel puede ser mejor? Así que, tenemos como cuatro o cinco hoteles. Son cinco. Cinco hoteles. Planet Hollywood, Caesars Palace, Link, Flamingo y Rio. Y Caesars Palace es uno de los mejores, Planet Hollywood, uno de los mejores hoteles, uno de los mejores hoteles acá en Las Vegas. Así que usted va solamente por compartir este video y poner tres números del 1.75. Así que, comparta, comparta. Sí, entonces acuérdense, los números le permiten el boleto para la rifa del fin del mes, la ganancia, el ganador del hotel va a ser al fin del mes porque puso sus tres numeritos, porque escogimos su boleto y tuvimos la oportunidad de poner un boleto para poder escogerlo. Y recuerde que cada martes, cada mes, a las 12 del día vamos a estar aquí con un show como este y que el último martes de cada mes, entonces vamos a estar sacando este. Vamos a ver qué hacemos porque va a haber dos semanas donde yo no voy a estar, pero estamos tratando de idear a ver si Diana puede tratar de montar el show en otro lugar. Bueno, estamos ahí, le vamos a... Todavía el martes que viene va a ser el último martes donde yo voy a estar acá. Vamos a ver si se puede hacer la transmisión remota como decimos cuando Diana estaba... Cuando yo estaba en Houston, lo vamos a hacer, no se van a perder. No sabemos si se va a poder de donde voy a estar, pero ahí le dejamos saber. Así que bueno, comparte este video y bueno, Diana, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿De qué van a estar aprendiendo hoy todas esas personas que nos están conociendo? Bueno, muchas personas la semana pasada se quedaron picadas con el tema. Estuvimos hablando de diferentes... entre varias cosas terminamos hablando de protecciones sobre la casa, de testamentos, de fideicomisos, de diferentes maneras de protegerse del título de la casa. Entonces decidimos y como les prometimos la semana pasada, ahí continuamos. Entonces lo que vamos a hablar son los diferentes tipos de protecciones que puede tener uno sobre sus bienes para que usted pueda elegir cuál es el mejor. Diana, y te cuento que muchas personas que nos están viendo a lo mejor están rentadas en este momento y no tienen mucho que tener, pero cuando una persona llega y da ese paso de comprar una casa, créeme que si usted no tiene un conocimiento sobre esto, y a mí me pasó... Pero aún rentando, es importante tener esa información. Todavía los protege. Sí, no, pero bueno, más todavía cuando tiene una casa en este país y nos ha tocado mucho y vamos a estar hablando sobre qué cosas provee y cómo tiene que ver esto. Ahorita Diana no va a estar hablando sobre eso, pero si uno muere o pasa cualquier cosa y lo que tenga usted, ¿a quién se va a quedar con esas cosas? Sí, sus hijos. Porque literalmente, si usted muere y no tiene nada hecho, ningún documento, ningún will, nada, 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 ningún fideicomiso, el Estado se queda con todos esos bienes que usted tiene y lo vende, lo pone en la subasta. El Estado decide qué va a pasar con esos bienes. Exactamente. Bueno, no se queda con ellos, pero... Decide qué va a pasar con ellos. Exactamente. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de qué pasa si una persona muere y no tiene un fideicomiso o cómo protegerse y antes de que eso pase, bueno, ¿a dónde van a ir mis bienes? ¿Cómo puedo yo decidir? ¿Cuánto cuesta? ¿A quién tengo que ver? Bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando. Así que producción, si me tienes listo la presentación que Diana nos tiene preparado, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, entonces como expliqué, vamos a hablar sobre las diferencias de protecciones sobre sus bienes. Y sí, y interesantemente, y bueno, vamos a hablar de diferentes cosas, pero sí, es muy importante saber, aún antes de tener los bienes, antes de ser dueño de casa, uno puede proteger la casa, aunque no lo crea. Entonces, lo que vamos a hacer, muy, muy, muy importante este tema, la semana pasada, ahí nos quedamos picados, entonces hoy seguimos, así que hagan todas las preguntas que tengan para que podamos estar preparados para usted. Entonces, la primera cosa que debe de conocer es la palabra probate. Esta palabra es muy importante. Cuando una persona fallece y tiene bienes, este, de bienes y raíces, o este, cantidad de, o dinero en el banco, este tipo de cosas, este, lo que pasa es de que si no dejó dicho qué hacer con sus bienes, esto todo entra a una corte que se llama probate. Y en esta corte, el juez hace la determinación y es por medio de investigación. Entonces, no es de que vamos a la corte, oye, mire, yo era la esposa, yo soy la hija, y este, o hijo, y a mí me tocan los bienes. No, 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 van a la corte y la corte les va a pedir quiénes son los familiares más cercanos de esta persona, quién era la esposa o el esposo, quién eran los hermanos, quiénes son los hijos, quiénes son los nietos, nietos, quieren saber todas estas relaciones, quieren saber dónde viven todos, la relación que tenían con el difunto. Entonces, toda esa información entra a una investigación. Y el juez determina, basado en información, no en relaciones, no en con quién tenía la cercanía, si posiblemente no hablaba con los hijos, pero los sobrinos eran muy importantes, pero los sobrinos viven en otro lado que los hijos. Nada de las relaciones se toma en cuenta, se toma en cuenta la distancia, se toma en cuenta lo que en inglés se llama kinship. Lo que significa kinship, kinship es la distancia de la relación. Entonces, estas cosas se toman en cuenta, entonces uno no quiere que un completo extraño, por muy conocido de la ley sea, no quiere que un extraño tome la decisión de sus bienes, porque usted puede ya tener planes para estos y si no los dejó dicho. Exactamente, y si usted no deja escrito, o usted no tiene una de las cosas de las que vamos a estar hablando, que se llaman fideicomienzo, will, ¿qué más? Seguro de vida, seguro de casa. Si usted no tiene esas cosas, entonces la corte va a decidir por usted. Y usted, por supuesto, ya no va a estar en vida para decir, no, mi sobrino es al que quería, que fue el que me ayudó en mis últimos momentos, o mi hijo, o no, mi mujer, no, mi mujer estaba con otro hombre, a él no se lo vaya a dar. Entonces, dime tú, aquello que, te imaginas que aquello haya pasado y todavía de contra tú le tengas que dar todo a la mujer, o al hombre con otra mujer, porque si es el caso, entonces, seguro que usted no va a querer, si usted estuviera vivo, no hubiera querido, se lo quiere pasar a sus hijos, porque va a haber también una, hay como una escala cuando la corte toma en cuenta una orden de prioridad, mejor dicho, de primero a los esposas, después a los hijos, después a los nietos. Los hermanos. Y van a tomar, así como, creo que tiene un nombre eso, como priority, los miembros prioritarios que tiene uno por descendencia, ¿no? Y entonces, imagínate que usted nunca dejó nada escrito, y que usted se lo deje a la mujer, que la mujer ya lo traicionó con otro hombre, al final el otro hombre es el que va a disfrutar todas las cosas. Usted no va a querer eso, lo mismo sea mujer que sea hombre. So, usted va a querer decir a quién va a dejar sus cosas. Así que, ¿qué es lo que se va a hacer? Y cómo dejarlo escrito, eso es lo que vamos a estar explicando. Pero un poquito le quiero hablar, me permite Diana, sobre probate. Ya he ido a varios casos de probate. So, con mis clientes, a veces quieren comprar casa, y entonces hay veces que dicen las casas están en corte, o probate, o tiene que ir a probate. ¿Qué cosa hay? ¿Qué quiere decir eso? Probate. 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 Sí. Bueno, ¿qué cosa quiere decir esto? Que la casa, que la casa, alguien se murió probablemente, o está en la cárcel y va a perder la casa. Hay varios motivos por los cuales puede estar en probate. Probate. Entonces, si usted no dejó, como dijimos antes, esa voluntad, se va a vender la casa, y en ese momento de corte, el juez va a pedir, ¿hay alguien que esté aclamando? Porque ellos van a mandar cartas a los hijos, a la esposa, a todos los miembros familiares más cercanos, van a mandar cartas, y van a dar un mes aproximadamente, para que ellos sepan con tiempo qué día va a ser el día de la corte. Entonces, ese día va a ser como especie de subasta. ¿Cómo así? So, ese día, si ya la corte, va a haber un abogado, que el miembro que esté reclamando esta casa, puede ser, por ejemplo, el hijo, pero a lo mejor el hijo tiene más hermanos, no quiere decir que el que esté reclamando es el que se va a quedar con el bien, pero casi siempre hay alguien que dice, bueno, déjame yo contratar a un abogado, vamos a mandarle cartas a los hermanos, a los primos, a los sobrinos, y bueno, vamos a mandarlo acá. Pero casi siempre hay una persona que está interesada, y es el que le dice al abogado, y el abogado va a ganar un por ciento de todo lo que es la venta de la casa, y demás, si es que tiene equity en la casa. Entonces, ahí va a estar como una especie de subasta. Si hay una subasta, ¿qué quiere decir? Que van a decir, bueno, esto es lo que hay, si no hay nadie reclamando, la casa se va a vender a la persona que va a estar ahí comprando la casa. En este caso, si yo tengo un comprador, yo como realtor, tengo un comprador, y el comprador le mandó una oferta a esa casa, bueno, debe estar el real estate y el comprador, más que nada el comprador, porque es que tiene que tomar la decisión. Porque en ese punto donde el juez dice, ok, ladies and gentlemen, vamos a poner esta casa a la subasta, pum, va a decir, si nadie habla, puede ser que alguien pueda hacer un beat a esa casa. Y el beat, tiene que pasar el primer beat, es decir, la primera apuesta, tiene que ser en un incremento de 5 mil dólares. So, después puede ser, el mismo dueño puede incrementar a mil dólares, incremento de mil dólares, pero la primera apuesta tiene que ser el incremento de 5 mil dólares. Entonces, ahí, si el comprador no está en ese momento con el juez, pum, la persona puede tomar posesión, y aunque ya usted tenga oferta enviada y todo, puede perder la casa en ese momento. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que pasa en una corte. Siempre recomendamos al comprador, si está mandando una oferta, a una casa de corte, de ProBit, entonces, que vaya ahí ese día. Es importante, la puede perder. Si ha esperado tanto, si espera, después de haber pagado la inspección, el appraisal y todo eso, entonces, usted no va a querer perder eso. Y casi siempre viene un poquito en descuento cuando estás utilizando una casa como esta. Entonces, bueno, ahora explíquenos cómo podemos evitar ir a estas cortes y qué es lo que se puede hacer. Bueno, vamos a hablar de diferentes cosas primero, antes de que pase a la siguiente diapositiva. Una cosa muy importante que hay que conocer es, es una corte pública, es un proceso que se está haciendo y no es gratis. El proceso de ProBit para la familia del difunto puede costar de 5,000 a, en casos ya fuertes, ¿verdad? 10,000 dólares puede costar más, pero el promedio ha sido de aproximadamente 8,000 dólares, lo que cuesta una corte de ProBit para la familia. Entonces, sí. ¿Sabes cuánto le costó la última vez que fui a una de esas ProBit? ¿Cuánto? La abogada le pregunté por curiosidad, porque el que está tratando de reclamar la casa es el que contrata al abogado, ¿verdad? Y cada abogado tiene su tarifa. Claro. Yo le pregunté, ¿cuánto usted está cobrando por esto? Dice, bueno, en este caso estamos cobrando 15,000 dólares. 15,000 dólares. Imagínese si solamente tenía 10,000 en el banco, ya se fue todo el dinero. Ya ni para qué. Y no, muchas veces, muchas veces le sacan el dinero de la venta de la casa y se puede arreglar de esa forma, pero usted de todas maneras no quiere dar esa cantidad a un abogado por decirle qué es lo que tenía, cuando es mucho más barato. Y de eso vamos a hablar ahora en unos minutos, de cuánto cuesta con tiempo evitar esa cantidad de gastos, si lo hace usted con tiempo, ¿verdad? Sí. Ahora, les voy a decir, antes de llegar a todos los detalles, les voy a decir la pregunta más común que recibo, que es la siguiente diapositiva. Y esta es, ¿es suficiente poner un segundo nombre en el título de la casa? Lo primero que todos me dicen, no, es que quiero poner a mi hijo, quiero poner a mi esposa, quiero ponerla furlano de tal, por si algo me pasa. Pero, ¿qué pasa si algo le pasa a esa persona también? Uno nunca sabe. Tuve una situación donde era una pareja, en un carro, chocaron, los dos eran los únicos en título, él había puesto a ella por protección y ahora esa protección se fue. ¿Y si tenían hijos? ¿Y si tenían hijos? Pobres hijos. Ya no les quedó nada. Y si eran menores de edad, ¿te imaginas? Menos. Sí. Wow. Pero entonces, uno dice, uno piensa, bueno, pongo el nombre de esta persona porque es a quien voy a heredar, o porque es por protección. si es una buena idea, si es lo único que puede hacer en este momento, si es buena idea poner ese segundo nombre en título. Ponga tres, ponga los nombres de sus tres hijos, si son tres, ¿verdad? Este, no es mala la idea, pero, no es una protección completa. Para empezar, eso solamente protege la casa y no los demás bienes. ¿Por qué? Porque todavía hay dentro de la estructura, que es la casa, hay, por ejemplo, joyas, hay muebles, hay herramienta, hay carro, hay cuentas de banco, hay otras cosas que el poner el nombre en el título de la casa no arregla. Entonces, si es un buen lugar donde se puede empezar, pero no es el único paso que se debe de tomar. ¿Ok? Wow. Entonces, hay dos formas de, de tú poner tu testamento o tu voluntad, de tus bienes, a tu, a quien tú quieras que se vaya a heredar, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso al siguiente. Bueno, hay lo que llaman un will, y les ponemos aquí las palabras en inglés porque así es como las van a pedir. Un will es un testamento. Ese es el testamento que uno puede hacer. Un trust es un fideicomiso, que igualmente, ahorita vamos a hablar sobre las dos cosas en gran detalle. Primero vamos a hablar sobre el, aquí, déjame, primero vamos a hablar sobre el, el testamento. Entonces, el testamento, el will, se puede hacer de una de dos maneras. Uno puede hacerlo, y la semana pasada lo, lo explicamos, puede hacerlo de su puño y letra. Puede sentarse en una mesa, en un escritorio, escribir esta carta de su puño y letra. No puede ser, este, por computadora, tiene que ser mano escrito, tiene que ponerle la fecha en la que hizo el testamento, y tiene que ponerle su firma, su firma legal. Ese documento lo puede notarizar o no, es más tardado el proceso si no notariza, pero lo puede notarizar, típicamente si va a su banco, su banco se lo puede notarizar, si el banco no se siente cómodo en notarizar ese documento, un abogado lo puede hacer. Todos los abogados, abogados tienen servicios de notaría. La cosa con el testamento igual. La notaría no es tan cara, Diana. No es tan cara. Puede ser, yo he visto notarios entre 10 a 50 dólares. Sí. Quizá. Y vale la pena. A veces está gratis, en el mismo banco. En el banco lo hacen gratis, pero por ser un documento tan importante, a veces en el banco como que les da un poquito de miedo, dicen aquí me voy a responsabilizar yo, y a veces no lo quieren hacer. A veces sí lo hacen porque dicen, bueno, estoy notarizando firma solamente, pero hay quienes lo toman un poquito más. En serio. En serio y les da miedo notarizarlo, pero igual, si se puede hacer, igual como les digo, por el motivo de que es en su puño y letra, es porque se puede identificar la persona, ya después de fallecido, lo que hace igual, lo que va a ser un juez, es lo que va a entrar a una investigación, y van a confirmar que de hecho la firma es legítima de la persona que falleció, y que la letra de lo que se escribió, de lo que se redactó, es lo que la persona, realmente eran los deseos de la persona. Ahora, igual, está entrando esto a una investigación, entonces esta va a ser la primera investigación que se va a hacer, es determinar si esta persona realmente escribió, y la segunda investigación es la que acabamos de hablar, que entra en probate, porque un testamento, todavía entra al proceso de probate, eso uno tiene que saberlo, es un documento que hasta cierto punto, si lo protege, pero no completamente. Ajá, y el will, si tiene que, primero, ir a un notario, y segundo, grabarlo en el condado, ¿no? ¿no? Oye, pensé que tenía que el will? o está guardado en tal lugar. ¿Dónde tienes tu testamento? Secreto, secreto. Entonces, ahí te pueden poner ahí, por eso tiene que ser de puño y letra, para que no venga después, y ponga otra carta, oh, mira, déjame, el 30% va a ser parado. Y mira, les voy a decir una historia, una situación triste, una amiga mía hace unos años falleció, y ella dejó dos hijas menores de edad, era mamá soltera, y sabíamos que ella había dejado a sus hijas protegidas, sabíamos que ella había dejado peticiones listas, ¿por qué? No porque ella, y no estaba enferma, fue una cosa trágica, no fue algo planeado, pero ella, por mamá responsable que era, este, ella tenía, había dejado las cosas en orden, más, no dijo dónde estaban las cosas. Entonces, cuando ocurrió esta tragedia, este, la familia y yo, estábamos en la casa, buscando en el garage, buscando en recámaras, buscando en cajones, buscando en cajas, buscando por todos lados. ¿Abajo el cucho? Debajo del, no, no estaba ahí. Estaba en el garage, estaba en una caja, dentro de otra caja. Entonces, pero igual, fue un, imagínense, la familia está pasando por una tragedia, está sufriendo la pérdida de un familiar, y todavía tener que buscar estas cosas. Ahora, en el caso de ella, si sabíamos que existía esta, esta información, más, no sabíamos, nadie sabía dónde, ni las hijas mismas sabían dónde estaba, y bueno, las hijas, la chiquita era una bebé, era una, tenía cinco años, y la mayor estaba en high school, pero, ellas no sabían, no sabían ni de qué estábamos hablando, ni qué les estábamos pidiendo, y lo bueno es que sí se encontró, entonces, sí se pudo proteger, que tenía un will o un trust, tenía un trust, pero igual, no sabíamos, hasta no encontrar, sabíamos que había algo, pero no sabíamos, ni qué, ni dónde, entonces, hay mucha diferencia, cuando uno está buscando un will, es una, es un papel, una página, puño y letra, no es así, mira, este está, este está, con notas de la computadora, este no funciona, pero, este es lo que es un will, es un papel, lo que es un trust, es una carpeta gruesa, con instrucciones sobre todo, entonces, y ahorita vamos a hablar sobre el trust, el fideicomiso, pero igual, no sabíamos, el fideicomiso es lo mismo, igual, no sabíamos que estábamos buscando, y este, y sí, fue, fue una, una situación difícil, entonces, es muy importante, ¿y quién se quedó con todo? Las niñas, y la hermana, la hermana gemela, oh, la hermana gemela, pero, igual, este, ¿y tuvieron que ir a probar? No, entonces, cuando hacen un trust, no tienen que ir a probar, era un trust, no había probar, ok, entonces, pero si, les digo esto para que sepan, que cuando uno está pasando por una situación así, lo menos que quieres tratar de, de investigar dónde está, entonces, si usted hace un testamento, o tiene un fideicomiso, por favor avísenle a su familia, es muy importante, porque tienen que saber cómo, entonces, cuando tienes un trust, se lo enseña a la compañía de título, y con esos títulos, tienes suficiente herramienta, como para evitar el provecho, ah, bueno, es un poquito diferente, no, 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 ahorita vamos a hablar de cómo es, ok, el fideicomiso, ahora vamos a hablar sobre el fideicomiso, este, es un documento, registrado en el condado, no con la compañía de título, este se registra, igual como, las escrituras de la casa, cuando uno está comprando casa, este, los que han comprado casa, amigos, ustedes pueden confirmar esto, cuando van a firmar sus documentos finales, después les dicen, bueno, tenemos que mandar a registrar su compra en el condado, ese mismo registro, es el mismo registro que se hace con el trust, entonces, el condado, al registrar su trust, lo que hace es de que cambia el título de la casa, entonces, ya el título de la casa, ya no es la casa de Diana de la Torre, es la casa del fideicomiso de la familia de Diana de la Torre, o sea, es un nombre largo, pero, ¿qué pasa? que ya está reconocido, que esta casa está protegida, que esta casa le pertenece, ya, ya está, ya los familiares, o ya la herencia, ya se ha determinado, entonces, ahí, porque ya está registrado en el condado, ya esa legalidad, ya se estableció, ahí, un juez, no tiene por qué ni meter mano, ni por qué decidir, ni nada, ya está, ya está hecho, ahora, el único motivo por cual entrar a un juez, a una situación así, sería por algún motivo de crimen, que alguien dentro del fideicomiso, habría cometido, pero de no ser así, ojalá no veamos algo así, este, ya está todo establecido, pero, Diana, tengo dos preguntas acá, sí, muchas, dice Miladis, entonces, al agregar a mis hijos, al título de la casa, ellos son también propietarios de la casa, en caso de fallecimiento de sus padres, sí lo son, pero tiene que saber, cómo agregarlos al título, porque, el agregarlos al título, no es el único paso, como dijimos en un principio, este, es parte del paso, todavía la casa tiene que pasar por probate, dependiendo de cómo están en el título, hay dos maneras, el título tiene, cuando son múltiples personas, puede ser, este, y anótelo, porque no está aquí en el, este, en las presentaciones, en la presentación, uno es, joint tenant, tenant, quiere decir, los que viven en la casa, este, joint, quiere decir unidos, y el otro es tenant en common, en común, o sea, son los, los que viven en la casa en común, lo que uno quiere es joint, unidos, un joint tenant, lo que significa, es de que son dueños de la casa, si son, si es una persona o cuatro, creo que el máximo es cuatro personas total, si es una persona o son cuatro, el joint tenant, lo que asegura es de que los cuatro, van en el caso mayor, los cuatro son 100% dueños de la casa, ok, ahora, lo que pasa es de que si una de esas cuatro personas fallece, entonces los tres quedan como 100% dueños de la casa, no se divide en tres partes, son 100% dueños de la casa, joints, unidos, o sea, si uno muere, automáticamente, los bienes pasan a los otros tres personas, igual, entonces, no tienen que ir a la corte, no tienen que ir a probar, no tienen nada, es automático, tienen joint tenant, correcto, ahora, dependiendo de, a nombre de quien está el préstamo de la casa, ahí va a ser otro, otro detalle diferente, porque el banco, el banco quiere asegurarse de que alguien va a seguir pagando la casa, entonces, posiblemente se tenga que refinanciar, tengan que ver los documentos, o vender la casa, de ver, de la casa o venderla, sí, entonces, obvio, hay otros pasos que hay que tomar, pero, últimamente, esa es una manera, pero como les dije, no es la única protección, porque no solamente tenemos casa, tenemos otra. Tengo una pregunta por acá, Néstor, lo hace, dice, o comentario también, dice, wow, que importante, mi esposa y yo, debemos hacer un tross, para poder proteger a nuestra hija, pues claro, dice Heidi de Magallanes, cuando, cuánto cobran por hacerlo, allá vamos, y dice, dice Néstor, lo haces, dónde se puede hacer un tross, también ahorita lo vamos a poner, ahí vamos, es parte de la presentación, así que manténganse, porque están, están atrás del track, ahí vamos ahora, hablar sobre dónde, cuánto cuesta, y bueno, muchos más detalles. Ok, primero que nada, vamos a hablar primero del testamento, el will, y por eso es de que les decimos, uno a veces ve el precio, el precio de ahorita, y nos concentramos en el ahorita, y no en el futuro, un testamento, un will, igual, de puño y letra, no les cuesta nada, la notaría, por mucho les puede costar 5 dólares, no cuestan, 50 dólares dijimos, ¿verdad? O si va con un abogado, ese mismo testamento, va a tener un poquito más de validez, ¿por qué? Porque ya lo hizo alguien, que tiene conocimiento de la ley, le puede costar 200 a 500 dólares, un testamento, que dijimos que no es la protección final, porque todavía entra a probate, ¿cuánto dijimos que la probate nos puede costar? Dijimos que alrededor de 8 mil, a un cliente le costó 15 mil, entonces... Y puede ser, tiene que hacer shopping, como todo cuando va a comprar un par de zapatos, hay personas que hasta por 4 mil, y se lo pueden hacer, pero igual... El probate, vamos a diferenciar las cosas, el probate es cuando ya usted murió, y entonces su hijo, en ocasiones no tiene esos 4 mil dólares, para poder reclamar la casa, o 8 mil, o 15 mil dólares, entonces a lo mejor papá va a tener que perder la casa, porque a lo mejor no hay ni equity en la casa para poder... Y eso le pasó, cuando estaba en... Cuando yo estaba trabajando en los casinos, el manager americano de acá, le pasó que murió el padre, y estaban los hermanos, porque no hubo un testamento, no hubo nada, y estaba él que en esos días preocupado, y que tenía que gastar mucho dinero, y al final la casa no tenía casi nada de equity, entonces tenían que, para poder reclamar la casa, tenían que pagar, lo que dejó el padre fueron deudas, y entonces esas deudas, posiblemente también había que pagarlas con esta casa, era un todo un rollo, que no se lo desea, entonces, hay diferencia entre el pago que estamos hablando, de 4 mil, a 15 mil dólares, es lo que cuesta el probate, es lo que cuesta, después que se muera la persona, que es lo que queda, si no hizo, si no hizo, si no se preparó, si no se preparó, ahora, cuánto cuesta preparar, ok, bueno dijimos, lo que es el will, el testamento, son hasta un máximo como 500 dólares, un trust, un fideicomiso, le puede costar, 800 mil, 2000 dólares, alrededor de ese precio, dependiendo, de cuántos bienes tenga, cuánta protección necesite, cuántas personas están involucradas, ok, si, porque no es lo mismo, que yo lo que tengo es, un carro, y a lo mejor, si tiene un carro, una casa, un hijo, es mucho más fácil, a que si tiene múltiples casas, múltiples hijos, múltiples cuentas de banco, múltiples pertenencias, si, porque hasta la cuenta de banco, usted va a querer, las cuentas de banco, este, ponerla, no, no piensa en eso, pero a lo mejor tiene 5 mil dólares, y bueno, si se muere, si, pero no solamente la casa, también, quien se va a quedar con esa cuenta de banco, seguro de vida, todo, todo, el 401k, todo, mira, y eso que dices, por ejemplo, muchas veces, trabajamos acá en los casinos, y hay un 401k, te mueres, y como que a veces, las personas no tienen cultura, de que cosa es un 401k, a veces tienen hasta 15 mil, 100 mil dólares en el 401k, yo he tenido una amiga, estando en el casino, también en el casino, los que trabajan en el casino, tienen estas oportunidades, que les recomiendo, hagan su 401k, porque casi siempre le dan dinero de gratis, como que dinero de gratis, si le machan el dinero que usted ahorra, el casino le pone, un por ciento también de eso, entonces, yo tenía una amiga, que tenía 200 y pico mil dólares, en 401k, wow, entonces, te imaginas, que te mueras, no solamente, a lo mejor, todo el mundo está pensando, en la casa, el carro que tenía, los bienes que tenía, los muebles de la casa, las computadoras, y nadie piensa, que esa persona, podía tener un 401k, de 200 y pico mil dólares, entonces, a la hora de la cuenta de banco, todas esas cositas, usted quiere ponerlas, en ese, will or trust, fidel comiso, son porque, si no, quizás, el banco se puede quedar, con ese dinero, me imagino, si nadie lo reclama, si nadie lo reclama, si, wow, por eso es que los bancos, a lo mejor tienen tanto dinero, ahora, el fidel comiso, como digo, ese va a costar, un poquito más de dinero, puede costar, igual, como digo, dependiendo de los bienes, puede costar, vamos a decir, que en un máximo, dos mil dólares, este, pero, ese fidel comiso, siempre lo explico, de esta manera, háganse de cuenta, que es un paraguas, verdad, me gustaría tener un paraguas, y ponérselo aquí, todo lo que está debajo del paraguas, queda protegido, entonces, sobre ese, dentro de ese paraguas, uno va a indicar, tengo casa, tengo carro, tengo tres cuentas de banco, tengo 401k, tengo seguro de vida, este, tengo joyas, tengo herramienta, estos son mis bienes, y no tiene que ser, súper, súper específico, sino simplemente, decir una idea, este, lo que sí tiene que ser específico, lo único que tiene que ser específico, es la dirección de la casa, ok, ahora, si no tiene casa, puede tener un fideicomiso, claro que sí, porque ya teniéndolo, es solamente cosa de agregar, a él, a este, a este paraguas, de ponerlo debajo del, del, este, del paraguas, entonces, es muy fácil, si, por ejemplo, y todo entra ahí, incluso, ahí usted va a poner los nombres de las personas, que usted quiere que entren, y tengan los beneficios, lo que tengan la herencia, y también puede poner quien no, este, un ejemplo de una familia que conozco, y bueno, igual, tienen sus motivos, verdad, normalmente la gente hace cosas por motivos, pero, en, siempre coincide en el que no, la suegra, imagina, bueno, no, en este caso, era la suegra seguro, no, no, era la nuera, la nuera, está excluida, está redactado que la nuera queda excluida, de los bienes de la propiedad, de, de los bienes de esta familia, imagina que es que tú quieres a tu hermano, o a tu hermana, y sabes que el novio, o el esposo de tu hermana, abusa de ella, o, pero hay personas que, y es por un motivo similar, en ese caso, pero igualmente, en el, en el fideicomiso de esta familia, está estipulado que los bienes, son para los hijos, este, y no las parejas, y en este caso, específicamente, dice, no a esta persona, a esta nuera, pero es igual, es por motivos de abuso, entonces, sí, está feita. Dice Miladi, uf, por lo que estoy escuchando, muy complicado todo, lo que LQQD, lo que queda comprobado, que está prohibido morirse, tenemos muchos, tenemos que mucho cuidarnos, así mismo es, pero no, no, lo que hay que hacer es educarse, educarse sobre el tema, porque, lo que parece muy complicado, se puede hacer muy fácil, o se puede complicar más, si no está educado en el tema. En el fideicomiso, también le puede poner uno, por ejemplo, los porcentajes de, de, de herencia, entonces, por ejemplo, típicamente, un fideicomiso, es una pareja que lo hace, no es el esposo, o la esposa, solamente, por lo regular, son los dos, y lo que queda ahí estipulado, por ejemplo, si falta, y esto, otro caso real, si falta el esposo, la esposa queda como, este, como la dueña de todo, hasta que ella fallezca, entonces, se heredan los hijos, si falta la esposa, y este, este lo he visto, si falta la esposa, el esposo, tiene que compartir, la herencia, con la hija, y después, si falta él, entonces, la hija, tiene que compartir, con los otros hermanos, de veras, ahí, 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 como, ahí no hay confianza en el esposo, bueno, pero esos son casos que, hay casos, que lo han dejado así, sí, pero como digo, igual uno puede poner, por ejemplo, uno puede poner, este, si falta el esposo, y este es el caso, si falta el esposo, la herencia queda, a la esposa 50%, y el otro 50%, se divide entre los hijos, ¿cómo tú dividiste tu cosa? Lo mío está parejo, con mis tres hijos, pero igual, entonces, ese fideicomiso, le da a uno, toda esa independencia, toda esa oportunidad, de dejarlo, como uno quiera hacerlo, porque, este, para, para proteger su familia, de la manera, en la que uno quiera, bueno, de qué vamos a hablar ahora, next, porque ahora vamos a hacer, una pausa, para la rifa, y dime, de qué se van a enterar las personas, cuando regresen, de la pausa, primero, primero, antes de la pausa, porque preguntaron, que dónde se hace esto, eso se hace con un abogado, y, y nosotros tenemos, bueno, yo no sé, vamos a dar esa información, después que vengamos a la pausa, no, no, lo que iba a decir es, si quieren esta información, por favor, comuníquense con nosotros, y nosotros les damos los, los medios, para poder, este, asesorarse, y hablar con personas, que le puedan ayudar, ahora sí, la rifa, la rifa, bueno, y qué van a ver las personas, una vez que vengan de la, ah, vamos a hablar sobre los seguros, hay diferentes seguros de vida, y seguros de casa, vamos a hablar sobre eso, ok, entonces, así que, manténgase conectados, porque, van a estar teniendo más información, sobre, los tipos de seguros, que puede tener, pero ahora llegó la rifa, qué cosa, es la rifa, así que, llegó la oportunidad, donde usted puede estar en vivo, ganando en este show, y que se va a estar ganando, el día de hoy, se va a estar ganando el boleto, un boletito como este, para poderse ganar, una reservación, completamente gratis, una noche, cortesía de Diana de la Torre, en qué hoteles, Flamingo, Caesars Palace, Rio, Link, y Planet Hollywood, así como lo oyen, uno de los mejores hoteles, aquí en Las Vegas, en la ciudad, que nunca, ah, duerme, entonces, si usted, nunca, usted vive en otro lugar, y siempre ha soñado, con venir a Las Vegas, pues ya va a tener, una reservación, completamente gratis, en uno de los mejores hoteles, aquí en Las Vegas, así que, lo único que tiene que hacer es, compartir este video, porque tiene que compartir, si no comparte, así que, si usted no va a compartir este video, ni piense poner los números, y si ya compartió, entonces ponga, tres números del 1 al 75, porque se va a poder, estar ganando, estas reservaciones, denle like, como dice el productor, entonces, está lista para sacar, yo estoy lista, siempre estoy lista, entonces, bueno, vamos a sacar los números, y Diana va a estar sacando, esos números ahora, ahí el bongo está vacío, no, a ver, tiene, ah, ya tenemos los de la semana pasada, se veía ahí como vacío, ahí en la, entonces, esos son los del martes pasado, y el último martes de cada mes, vamos a sacar, quién es el ganador, de esta reservación, así que, manténgase conectado, todos los martes, a las 12 del día, a ver, el primer número, 35, un aplauso para Ronald Herrera, un aplauso para Ronald Herrera, aplauso deportivo, para Ronald Herrera, dice Carmen Gómez, por ahí, me encanta, muchísimas gracias, por tanto, por toda la importantísima información, que nos dan, de gratis, y no solamente, creamos información, sino la posibilidad, de ganarse esta reservación, cortesía de Diana de la Torre, una reservación, para un hotel, ponga su número, y comparte este video, tres números de luna 75, 63, 63, tenemos, vacío, vacío, entonces, si no me he dicho, regreso aquí, porque todavía hay otra oportunidad, de que alguien, lo ponga, así que, ya sabes, si no ha puesto el 63, el 63 es vacío, una reservación, completamente gratis, en uno de los hoteles, ponga tres números de luna 75, el número 15, 15, Luis López, Luis López, un aplauso, para Luis López, Luis López, aquí está tu boletito, tu entrada, a la rifa del fin del mes, uno más, uno más, dice Milay, que bien acoplados, todos los aplausos, ya ha habido entrenamiento aquí, a ver, el último, 18, 18, el número 18, 18 vacío, vacío, ahí lo ponemos para atrás, ya sabes que el 18 está vacío, la suerte es loca, y a cualquiera le toca, así que póngase un número, tres números de luna 75, 25, a ver, a ver, el 25, el 25, piedra fina, 25, Néstor Luazes, Néstor Luazes, un aplauso para Néstor Luazes, recuerden que tienen que mandarnos, por favor, su número de teléfono, en un mensaje, para que puedan, para podamos contactarnos, nos ha pasado, que las personas, han ganado, el día final, y no, no han tenido el número, no tenemos como comunicarnos con ellos, así que, después se nos hace, muy complicado encontrar, inclusive, los hemos encontrado, les hemos mandado, mensajes por Facebook, y no han respondido, porque son de esos que, entran una vez al año, al Facebook, entonces, bueno, así que, mándenos ese número, por favor, a esas personas que ya ganaron, mándenos un mensaje, por Facebook, o a nuestro número de teléfono, para que, sepamos, cuál es su número, con su nombre, por favor, Miladis dice que, que hay bien acoplados, esos aplausos, bueno, entonces, nos quedamos en la presentación, estamos hablando sobre, qué pasa, qué pasa, si usted fallece, quién se queda con las cosas, cuáles son las maneras, de heredar, las cosas que, eh, usted, si en caso de fallecimiento, quién se va a quedar, y cómo se hace, cuánto cuesta, en qué lugar, entonces, nos quedamos entre, eh, qué cosa era el will, y el trust, o fideicomiso, y ahora vamos a la parte, sobre seguro de casa, versus seguro de vida, sí, 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 una cosa que usted va a ver, cuando uno compra casa, esos primeros 30 días, de haber comprado su casa, recibe una cantidad, de correspondencia, sí o no producción, una cantidad, de correspondencia, entonces, uno dice, bueno, es importante, no es importante, aquí dice el nombre del banco, este no dice nada, pero como que me late, que sí, este me está pidiendo un cobro, entre toda esa información, que recibe, recibe una noticia, noticia final, notificación final, entonces, entre todos esos, aparecen muchas veces, unas tarjetitas rositas, o azules, a veces amarillas, que vienen del banco, que dicen, que dicen, venir del banco, no vienen del banco, tienen el nombre del banco, pero si usted ve, no es el logotipo, del banco, es solamente, el puro nombre, no, tenga cuidado con eso, bueno, entre esos, hay unos que dice, mortgage insurance, aseguranza de la casa, no es el igual, al PMI, que hablamos sobre la mensualidad, esta es otra cosa, de las que está hablando, y lo que le dice, en este papelito, o en este, en este postal, que le mandan, es que es una protección, sobre su casa, por la cantidad del préstamo, para protegerlo, en evento de, descapacidad, o fallecimiento, lo que no le dice, es de que esta cantidad, solamente, protege, el préstamo, solamente protege la casa, entonces, que pasa, si usted empieza, con un préstamo, de 200 mil, y la ha ido pagando, 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 y ha estado también pagando, este seguro de la casa, y ahora ya debe solamente, 100 mil dólares, y, tragedia ocurre, y fallece, ese seguro de vida, ya no vale 200 mil, vale 100 mil, usted ha estado pagando, por algo, que ha ido devaluándose, y solamente protege, el préstamo de la casa, entonces, la diferencia de eso, al seguro de vida, el seguro de vida, protege todos sus bienes, tanto la casa, el carro, igual las joyas, todo, verdad, entonces, lo que el seguro de vida, permite, que no permite el seguro de la casa, es, pagar todas las deudas, que deja, el difunto, la difunta, este, pendientes, antes de haber fallecido, entonces, para este, de esta manera, se protege la casa, una, muy, muy, muy importante, que yo aprendí, hace, hace varios años ya, pero, lo que a mí me dijeron, fue, bueno, mira, cuando estás, uno decidiendo, cuando uno está decidiendo, cuánto, cuánto seguro de vida necesita, hay que considerar, qué deudas está dejando, la casa, está dejando deuda de carro, este, las tarjetas de crédito, uno digo, que no son importantes, puede decidir, no pagarlas, no le van a quitar nada, pero, igual, no quiere uno dejar, cosas pendientes, que después le puedan causar problemas, que después quieran venir a embargar la casa, o algo, entonces, protéjase también de esto, y no se endeudan, la cosa es que aquí, mientras más quieras que te cubra, pues más tienes que pagar mensualmente, dice el fío, sí, pero, sabe, eso sí, es cierto, pero, mientras más pronto lo haga, más joven lo haga, más barato es, so, que en otras palabras, lo que te va a ocurrir, ese seguro de la casa, si usted fallece, so, le, te imaginas, como, hay casas que a veces no tienen equity, hay casas que, tienen deudas, y cuando usted tiene un carro, la gente, este país, es milagroso, usted, tiene un Mercedes, tiene una casa, pero lo que tienen son deudas, y la gente dice, pero que bien vive, pero esa persona, vaya, es invidia, viven deudas, pero lo que tiene es mucha deuda, si usted fallece, que eso fue lo que le pasó, al, al supervisor, que te digo, el manager que yo tenía, donde yo estaba, que, en el casino, donde yo trabajaba antes, se murió el padre, y lo que dejó fue, muchas deudas, y tenía una casa, pero casas con deuda, porque de hecho, había hecho un refinanciamiento, le había sacado el equity, le había sacado, no tenía equity, la casa, no tenía equity, lo que dejó fue deudas, entonces estaban viendo, a ver que se podía sacar a la casa, pero, entonces, esas son cosas que va a tener que investigar el abogado, y a lo mejor el abogado va a decir, no me vale, no vale la pena, no vale la pena sacarle este caso, ¿verdad? Entonces, tienen que ver, si usted tiene, sin embargo, este seguro que está diciendo, Diana, cuando usted, aunque tenga deuda, para eso es el seguro, para pagar toda esa casa, y la persona que usted haya elegido, que se va a quedar con el bien de la casa, el seguro le va a pagar, todo lo que debe en la casa, y de eso es lo que estamos hablando, mi seguro, igual, les puedo dar solamente ejemplos, ¿verdad? Pero mi seguro de vida, paga mi casa, pagaba mi carro, porque ya lo terminé de pagar, entonces, ese ya queda, queda como dinero extra, este, paga mis gastos fúnebres, entonces, si ya lo pagaste, ¿no puedes quitarte ese pago? No, no, el seguro de vida, es un monto, es una cantidad, y uno designa, donde quiere que se salde, pero si ya no existe la deuda, el dinero se puede distribuir de otra manera, entonces, en el caso mío, como les digo, queda mi casa pagada, quedaba, en el caso del carro, quedaba pagado, este, quedan mis gastos fúnebres, es un dinero gratis, que te puedes quedar tu hogar, en tu bolsillo, mis hijos, así, y queda la educación de mis hijos, a cada uno de mis hijos, es una cantidad, una suma fuerte, para que cada uno tenga, una educación formal de universidad, entonces, este, este lo saqué, hace algunos años, y lo que pago por este seguro de vida, no les digo que cantidades, porque después aquí me fusilan, pero, pero, es una buena cantidad, ella no tiene que decir, Diana, ahora si, no, pero sabes que, que creen ustedes ahí, que digan, vamos a ver que dicen la gente ahí, pero pago 33 dólares al mes, wow, porque, porque lo saqué, cuando era más joven, mientras más joven, lo saques, entonces, más descuentos te hacen, sí, wow, pago 33 dólares, y todo queda pagado, entonces, tengo dos tipos de seguro, como 15 años, ahora tiene de lo que, hay dos tipos de seguro de vida, este, hay uno que es a término, y tengo los dos, uno es a término, y así se llama, Term Life Insurance, que es el que tengo de esta manera, y hay uno que se llama, Whole Life Insurance, el Whole Life Insurance, ese, es como una inversión, entonces, para ese, uno paga, si paga más, para, fíjate, el otro, que cubre todo, 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 pago 33 dólares al mes, para este otro, que es el Whole Life Insurance, que es menos cantidad, pago, casi 200 dólares al mes, pero, la diferencia es de que, ese dinero está siendo invertido, de una manera más agresiva, y ese, me está dando, está acumulando, está creciendo ese dinero, entonces, donde empecé, con una cantidad, razonable, este, de seguro, con este otro seguro de vida, de aquí a que yo me retire, va a estar suficientemente grande, que yo misma, en vida, puedo ir sacando porciones, de ese dinero, para yo, sostenerme, entonces, entonces, ese está mejor, porque ese, es como una cuenta de banco, sí, pero igual, y te pierdes en la bolsa de valores, está invertido, de ese dinero, igual, ¿cómo se llama? Ese es, whole life insurance, ahora, lo saqué por una cantidad menos, porque igual, hablando, uno tiene que, uno aprende hablando con los profesionales, ¿verdad? Y eso yo, este, investigué a varios profesionales, de, este, de finanzas, antes de tomar esta decisión, y entre esas decisiones, este, me, lo que me explicó esta persona, dice, bueno, el seguro de vida que tienes, de term, este seguro, realmente, si tu casa queda pagada, si tu carro, si ya no tienes deuda de carro, si tus hijos ya pasaron por la universidad, realmente, pues sí, está bien que tengas el dinero, y que se los heredes, y todo, pero ya no es por necesidad, ahora es, un lujo, entonces, ese dinero se corta, cuando yo, ya entre a mi tercera edad, porque ya cuando yo entre a mi tercera edad, ya mis hijos, ya, ya los tres son adultos, ya se supone que los tres terminaron su educación, ya se supone que los tres son independientes, entonces, ya no existe tanto esa necesidad, este, y el otro, el que tengo que es, whole life insurance, ese me dura hasta creo que cuando cumplan 90 años, algo así, entonces, igual, es menos dinero, pero con la misma idea de que ya no existe tanta necesidad financiera, hasta ese punto, en ese punto yo ya, yo, yo porque ya tengo mis metas, ¿verdad? Yo ya no voy a tener deudas, a ese momento, ya mi casa, va a quedar pagada el trabajo. y ese que paga 33, ¿puedes también recuperar el dinero a los 90 años? o sea, ese cuando fallece. ese, igual, son 33 dólares, siento la protección de que tiene mi familia, pero ese se elimina, se descarta cuando. ¿Dónde tus hijos tienen que ir a reclamar eso cuando, este, igual, es a la compañía de la aseguranza de vida, pero igual, tengo la información archivada, ellos saben dónde encontrarla. Sí, pero ese es el detalle más, más, más importante, es que usted tiene que dejar dicho, dónde está toda esa información. Ahora, en el caso mío, todo está dentro del fideicomiso, el beneficiario, de mi seguro de vida, es el fideicomiso, entonces, ¿qué pasa? que automáticamente ese dinero queda distribuido de esa manera, ya está, ya está todo nombrado. Vamos a pedir que, que Diana nos adopte, como hijo, ¿quién quiere ser adoptado por Diana? Ok, claro que sí, pero usted también puede hacer esto. Dice Gilliam, dice, entonces yo voy a pagar una millonada, porque estoy de asilio. 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 Bueno, es importante que, bueno, usted tenga su cierta potención, debe ir a buscar un profesional, recuerde que nosotros no somos aseguradores de vida. Heidi pregunta, ¿qué dónde, qué dónde lo saqué? Este, al final les vamos a dar la información, o igualmente, mándenos un mensaje privado, y nosotros les mandamos directamente la información. Al igual, donde yo encontré mis servicios, puede que ustedes, y esa es la siguiente diapositiva aquí, ¿dónde pueden encontrar estos servicios? Nosotros tenemos, yo le puedo poner en contacto con mi abogado, con mi, este, mi, este, persona de finanzas. Igual puede ser que usted diga, como que no me convenció tanto, quiero conocer otra persona, pero estamos aquí para ayudarles, en lo que podamos, y guiarles. Yo le recomiendo lo siguiente, mire, cada vez que yo voy a buscar un servicio, cuando yo voy a buscar un servicio, yo hago shopping, so vaya a varias, varias, varias agencias, y escuche lo que tiene que decir, gástese un tiempo, edúquese con un profesional, para que, eh, pueda ver, ¿qué te conviene más? ¿qué, dónde pagas menos? ¿dónde pagas más? ¿qué te cubre menos? ¿qué te cubre más? Y ahí usted toma la mejor decisión, pero, lo que, el mensaje que queremos, que queremos nosotros dejarle, es la importancia, de que sí, deje todo esto mediante un will o un trust, en dependencia de su caso, el dinero que tenga, ¿verdad? Pero al menos haga algo, así que, eh, es importante, que deje todo escrito, que deje todo documentado, y más que nada, que le deje saber a las personas, que, que se van a beneficiar, eh, a dónde lo va, lo va a estar dejando, si lo está dejando en el escaparate, en la caja fuerte, y por supuesto, la combinación, me la tienen que dejar, ah, Kiri, bueno, eso es todo lo que teníamos por hoy, vamos a pasar a, no se me vaya, porque vamos a pasar a sacar unos cuantos más, sí, en la rifa, así que si no han puesto sus números, tres números del 1 a 75, aquí está nuestra información, así que, producción, estamos listos, así que, vamos a sacar un número más, ¿no han dicho dónde lo van a sacar eso? ¿dónde se puede sacar? Oh, ya les dije que me mandaron un mensaje, que el mensaje, porque ella va a, va a dejar los números, entonces, esto, aquí estamos listos, ya para sacar la segunda vuelta de la rifa, vamos a sacar unas cuatro personas más, y con eso nos vamos, así que Diana, ¿estás lista? Yo estoy lista, producción, ¿listo? Bueno, así que recuerde compartir este video, comparta, ah, comparta, comparta esto, ok, a ver, vamos a ver, si tenemos tres números, a ver, es el número, 42, 42, vacío, vacío, ok, vamos a ver, este es el, 13, vacío, también vacío, híjole, yo lista con un tema, 56, 56, 56, Jillian Pérez, Jillian Pérez, Jillian Pérez, un aplauso, un aplauso para Jillian, hey Jillian, tu boletito, ¿está? 31, 31, 31, 31, 31, 31, Alain Candango, Alain Candango, un aplauso para Alain Candango, dice Jillian, yes, muchas, dice Heidi Magallanes, muchas gracias a todos, a esta información tan importante, siempre es bueno aprender de algo nuevo, y más acerca de estas cosas, son los mejores, gracias, 19, número 19, lo tiene, vacío, ay, está vacío, mira, productora, 64, 64, lo tiene, lo tiene, vacío, también vacío, híjole, oiga, que nos ponga tres números, nos ponga de producción, tres números de 1,75, ponlo por ahí en un cartel, tres números de 1,75, a ver, a este sí, a ver si es cierto, a ver, a ver, a ver, a ver, 53, 53, 53, está vacío, no te la creo, van cinco vacíos, vamos, vamos, ahora sí, ahora viene, ahora viene, a ver, pongo su número, a ver, a ver, 36, el 36, Ronan es regra, ya, ya tiene un ganador, ay, Ronan, Ronan, tiene suerte hoy, hoy es el día de Ronan ir a los casinos, a ver, vaya a los casinos, pero no gaste mucho, no, 58, está vacío, oh my goodness, creo que nos quedamos en cinco, ya no queda ningún vacío, imagínate, ya no hay vacío, ya subimos todos los vacíos, a ver, 26, 26, 6, vacío, jajaja, jajaja, no, engañaste, no, 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 comparte, comparte este video, para que, oh my god, otra persona puede ponerse el número, 4, ahora sí, ahora sí, ¿sí? el número 4, vacío, oh my god, y por qué no han compartido, comparten para que otra persona, pueda poner el número, ponle tres números, ponga a mí el cartel grande, escriba tres números, uno de 75, tres números, uno de 75, se gana una reservación, gratis, por un hotel, 24, ya no me puedo decir, 24, ahora sí, pero también, alain candango, alain candango, mira, estoy repitiendo dobles, voy a tener que poner, yo toque más en conmigo, 20, explica lo que alain candango, no puede tenerlo, bien, solamente es un boleto, por día, por persona, entonces, por eso, pero la semana que entra, alain y ronald, tienen los dos la oportunidad, de sacar un segundo por lado, ahora, este siguiente, uno por día, uno por día, ya voy a ganar uno, 72, 72, vacío, ya lo hago con miedo, oye, es el día que más vacío, no va a venir, creo que nunca nos ha tocado, así tanto, tres, vive tres números, uno a 75, quiere decir, que no todos pusieron números, es lo que sí, están poniendo letras, no sé, 46, posiblemente, 46, ay, vacío, yo creo que nos quedamos en 5, muy mala suerte, uno más, uno más, mueve, mueve, el último, si sale o no sale, ya no sale, ya no sale, tres números, uno a 75, ya está con miedo, lo enseño, 27, 27, vacío, bueno, yo creo que hoy, hoy, hoy hasta ahí llegamos, porque si no, nos vamos a, ya sabe que para la próxima, lo que tiene que hacer, es compartir, y bueno, y, conectes el podcast, el próximo martes, a las 12 del día, donde va a estar, teniendo mucha más información, completamente gratuita, recuérdense que, también estamos los, martes a las 12 del día, los jueves, a las 12 del día, también, y los sábado, a las 3 de la tarde, recuerden que somos hispanos, que vivimos aquí en Las Vegas, y queremos, nuestra misión, es ayudarlo, a cómo, hacer más dinero, cómo, tener más conocimiento, acerca de cómo es la vida, en los Estados Unidos, legal, financiera, y bueno, para que usted pueda, vivir una mejor vida, acá en los Estados Unidos, por ahora, me toca decir, gracias Diana, por compartir, otro programa más, acá con nosotros, y a usted, que tenga muy buena tarde, gracias por estar conectado, gracias por compartir, y darle like a este video, y nos vemos en un próximo programa, Chau.